La verdad y la vida Salud mis hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de EMED, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial, bienvenida. Un salón para sus vidas, soy la Pastora Pili Alfaro, te saludo con una palabra de unción, una poderosa palabra de bendición para tu vida en este día de EMED. Así es. Mentiras muchas, ¿verdad? Así es, pero verdad es solo una. Amén, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy, estamos muy felices y contentos de poder estar en una entrevista más, conociendo a esa persona, a ese matrimonio, a esa familia, detrás del micrófono, detrás del ministerio, conocer más de cada una de las personas. Y bueno, ya tenemos una trayectoria y una gran cantidad de ministros y nos sentimos tan honrados y felices porque pasamos y cada entrevista trae por su propio tema algo bien, bien interesante. Así que estamos muy felices de la entrevista del día de hoy. Desde ya, invitándoles a que se suscriban al canal de Radio Génesis 1.28 allí en YouTube y también invitándoles a que por favor también puedan escuchar todas las entrevistas por Spotify. Allí están todas las entrevistas en audio para las personas que debido a los datos, debido a diferentes cosas, quieren escucharlas. También por esas plataformas Google Podcast o donde sea que escuches audios, allí también están todas estas entrevistas y también estará la del día de hoy disponible en la plataforma de Spotify. Así que bueno, pastores, vamos con el invitado del día de hoy. Estos son nuestros invitados al programa de hoy. Felicidad. Qué felicidad. Así es. Una de las parejas que siempre he querido tener en Radio Génesis ha sido el pastor Ferley y la pastora Paola porque Colombia, ustedes van a decir, pastores, pero ¿cómo así Colombia? Están ustedes como muy hacia Colombia. Bueno, es que tenemos una gran oportunidad de tener otra familia colombiana que está levantando el ministerio de honra para nuestro Adonai y que está haciendo un trabajo fenomenal en una tremenda zona porque la zona donde ellos están es una zona muy tremenda de desafíos espirituales. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos con Adonai el privilegio que nos da de conocer a la pareja. Así que, pastor Ferley, pastora Paola, un chalón para sus vidas. Salúdenos, por favor, a Radio Génesis. Bienvenidos. Gracias, chalón para todos, amada familia Alfaro y para todos los seguidores de Radio Génesis, un saludo muy especial, un abrazo para todos, muy honrados y emocionados de poder estar aquí con ustedes. Entonces, es algo que nos causa mucha alegría poder tener este espacio y que EJAL haya permitido que estemos así en EJAL y podamos compartir. Me da mucha alegría. Estoy aquí con mi esposa. Voy a dejar el espacio para que ella salude. Bien, chalón, chalón para todos. Bendiciones. Un gusto estar con la familia Alfaro. De verdad que he escuchado todas las entrevistas. Es de gran bendición. Me alegra poder compartir con ustedes. Qué bueno, pues bienvenidos. Yo tengo una inquietud y una, como decía Camilo, felices y un gozo en el corazón. Porque aunque se trata de colombianos, decía la pastora, pues más que ser colombianos, nos une, por supuesto, una 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 raíz, pero en particular porque ellos se encuentran en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Así es. Nosotros, pues vivimos en Santa Fe de Bogotá desde nuestra infancia. Nos criamos allí, trabajamos allí por años. Camilo nació en Santa Fe de Bogotá. Y hoy en la distancia y con el pasar de los años nos encontramos con un ministerio pastoral en raíces hebreas en la ciudad de Santa Fe de Bogotá para cuando en nuestros tiempos este tema no se escuchaba en lo mínimo posible nada. Y ya hoy vemos que no solamente no se escucha, sino que ha sido un trabajo de impacto. Entonces, vamos a comenzar, amados pastores, pues por un principio básico. Ustedes son originarios de Bogotá o de qué parte del país. Cómo viene su proceso? Cómo se conocen? Cómo viene esa unidad de matrimonio? Cómo viene ese proceso de ministerio? Y bueno, yo sé que eso es difícil decirlo en tan corto tiempo, pero cómo han logrado avanzar hasta donde realmente el Eterno los ha llevado de una manera muy, pero muy especial. Yo, yo soy santandereano. Nací en Vélez Santander. No, esa fue la primera pregunta que te debí haber hecho. De verdad? Aquí paisanos, pues paisanos. Paisanos, yo soy de Barbosa. Bien veleños, bien veleños. Mi papi nació en Vélez Santander. Buena gente, buena gente los de Vélez. Sí, 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 es un pueblo muy bonito. Yo ya yo nací allá, pero como a los tres años más o menos salí de Vélez. Prácticamente yo vine a conocer Vélez fue antes de casarnos. Wow. Tuve que ir por mi registro civil para el matrimonio y ahí vine a conocer ya a conciencia lo que era el pueblo, un pueblo muy bonito, bocadillero. Ay, sí. O sea que tú conocías a Vélez solo por el bocadillo. Comías bocadillo todos los días, pero. Por el bocadillo, claro. Tremendo. Sí, y de ahí ya nos trasladamos a la zona de el playón Santander. Eso está ubicado a 50 minutos de Bucaramanga. Sí. Ahí prácticamente viví mi niñez y parte de mi juventud hasta los 15 años. Y de ahí ya nos trasladamos a Bogotá. Ya prácticamente llevo en Bogotá 28 años, que es prácticamente toda una vida. Eso pues hace que ame esa ciudad, Bogotá. Es una ciudad a la que amo y pues donde el Eterno me ha puesto y me ha llamado al ministerio. Mi esposa, ella es de Aguachica César. Aguachica César, ay, hombre. De verdad eres del César. Qué tremenda combinación. De razón que te gusta tanto la música hebrea, ¿verdad? Y el padre de ella es santandereano. Él es de San Gil. Oh, tremendo. Qué hermosura. Sí, entonces, bueno, el proceso para nosotros conocernos fue en la iglesia, en la iglesia cristiana. Mi padre estuvo ahí como pastor. Mi padre pastoreó durante 17 años en la iglesia pentecostal unida y luego ya se retiró. Luego ya después de muchos años, él aquí en Bogotá vino a pastorear temporalmente una iglesia y ahí pues fue donde yo me conocí con mi esposa, con Paola. Vi una mujer muy hermosa y pues el proceso de nosotros, el tiempo, pues fuimos inicialmente, tuvimos un noviazgo corto de un año. Pasaron tres años y luego ya nuevamente regresamos, pero ya con el propósito de unir nuestras vidas en matrimonio. Ya que pues ya yo había ingresado como pastor obrero en la misión con la que trabajaba. Y pues ya yo no estaba para ponerme con el cuento occidental de novias aquí, novias allá. Entonces, el Eterno nos permitió poder estrechar nuestras manos, nuestros lazos. Y bendito el Eterno ha sido un matrimonio muy feliz para mí. Ha sido la mayor bendición que el Eterno me ha dado poder tener a mi esposa durante todo este tiempo. Llevamos doce años y pues al lado de ella he crecido como pastor, he crecido ministerialmente. Ha estado ahí al lado, es la que a veces como que le da uno el tironcito de orejas. O sea que le dicen, no amor, esto no es así, amor. Entonces, y el Eterno pues en el tema de la Torah, el Eterno nos enseña a escuchar a nuestra esposa. Ya nos ha enseñado la importancia que tiene para nosotros y por qué cuando él los hizo, puso a la mujer frente a Adán, para que Adán supiera que tenía que escuchar a su esposa. Que no tenía que dejarla a un ladito porque muchos creen que ya era la esposa al ladito. Y el Eterno se la quitó de lado para ponérsela al frente. Porque hay que escucharla y porque a través de ella el Eterno nos está ministrando, nos está hablando, nos está guiando. Entonces ha sido pues una gran bendición. El proceso es un proceso, una historia bastante larga que tuvimos que pasar nosotros como pareja. Para iniciar pues prácticamente en cero, financieramente en cero, en una iglesia bastante difícil, muy difícil la iglesia. Y de ahí pues mi esposa tener que sufrir mucho. Uno de los grandes problemas que se manejaba mucho en el quiciatrismo era la chonjará. Entonces, ay, mi esposa sufría, lloraba. Y ella pues estaba muy jovencita, tenía 19 años cuando nos pasamos. Claro, uy. Entonces fue fuerte el proceso. Yo le llevo a ella 12 años. Pero no, no. No se nota. Para nada. Yo estoy tratando de hacer una, estoy tratando de hacer una gematría aquí con toda la información que me da el pastor Fernández. Estuvo tres años en Vélez, a los que se fue luego para el playón, 18 años, luego 29 en Bogotá, a los 19 se le lleva 19 de diferencia. Y esa gematría está poderosa. Sí, 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 sí. No, y esto fue tremendo porque yo cuando llegué a Bogotá, a pesar de que yo nací en un lugar, yo nací en casa pastoral. Mis padres eran pastores cuando yo nací y yo fui enseñado pues en medio de la forma pentecostal en el Evangelio. Entonces ya cuando llegamos a Bogotá sucedió algo muy lamentable y es que como que digamos ese paradigma que lo frena uno mucho de religiosidad se reventó aquí en Bogotá y prácticamente me pegué una extraviada tremenda. Tremenda, fueron ocho añitos que puse a sufrir a mi padre y a mi madre por mi extravío y fue tremendo, pero pues se cumplió lo que la escritura dice y que enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Primó esa enseñanza que ellos nos habían dado y bendito el eterno que regresé, regresé como el hijo pródigo, como hijo pródigo porque sí, la situación fue lamentable hasta el grado donde llegué y como hijo pródigo tuve que darme cuenta que había un padre que estaba en los cielos al que debía volver. Tremendo, qué bueno. Qué hermoso. Y en estos años de matrimonio, ¿cuántos hijos hoy en el hogar? Dos niñas, tenemos dos niñas. Ah bueno, porque yo tengo aquí una foto que me gustaría que te adelantaste, pero bueno. A mí adelante. Sí, no importa, pero es parte de lo que quería compartir. ¿Presión o lo ponte? Tenemos una foto, ¿verdad? Del matrimonio. Qué lindos. Hermosos, ¿verdad Camilo? Sí. A ver, se casan muy jóvenes, o sea, se casan con una gran expectativa en la, digámoslo, en la parte cristiana, pero esta foto ya es, digámoslo, una foto de renovación de los votos matrimoniales ya en raíces hebreas. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuántos hijos tenían? ¿Habían ya nacido las niñas antes o las niñas son después de la transición? Compártanos ese proceso tan hermoso. Sí, hay un detalle muy hermoso ahí. A ver, en el proceso de transición nuestro, cuando yo inicié como pastor, hubo algo en lo que el Eterno me estaba llamando, y eso hizo que me ganara muchos enemigos dentro de la misma iglesia, y fue empezar a entender que todas esas celebraciones que hacíamos como iglesia cristiana no eran bíblicas. Entonces yo empecé a estudiar, a profundizar acerca del tema, las personas que estaban a cargo mío ministerialmente me llamaban la atención, me decían que no metiera con eso, pero yo estaba con esa duda, entonces yo empecé a sacar de la congregación todas esas celebraciones que hacíamos. De tal manera que llegó un tiempo en que, bueno, la iglesia estaba como aburrida, no había nada que celebrar, pero en medio de todo ese proceso empezamos a entender acerca de lo que eran los mandamientos, la ley. Bueno, no les mandé, pero me hubiera gustado haberles enviado un videíto que tengo yo, de pronto se los comparto luego. Tengo un videíto donde tengo esa primera predicación que viene la iglesia cristiana enseñándoles que había que guardar la ley. Ahí en esa predicación, obviamente, uso el nombre Jesús, uso el nombre Jehová, pero estoy enseñándole a la iglesia ese tema. Ahora, nuestra primera hija, bueno, tuvimos una primera hija antes de las dos que tenemos y ella falleció dentro del vientre de mi esposa los seis meses de gestación. Tenía un problema, ¿cuál era? Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Entonces, falleció dentro del vientre. Fue un proceso bien fuerte. Sí, claro. Para nosotros ya siendo pastores y viendo pues que ese bebé que esperábamos, esa bebé con tanta alegría, pues no nació. Y ver ese mismo día como muchas personas salían con sus bebés fue algo tremendo. Yo recuerdo que yo subí por unas escaleras de la clínica, miré al cielo, lloré y ahí pues yo le dije al Eterno, ¿quién soy yo para cuestionarte? Sí. Haz como bien te parece, esta era nuestra hija, ahora tú la tomas como una primicia. Y ahí descansé porque tenía como un dolor muy fuerte, fue un proceso duro. Claro. Estábamos todavía como pastores cristianos, luego nació nuestra primera hija. ¿Cuánto después? Un año después. Sí, como un año, año y medio después, más o menos, nació. Y cuando pensamos en el nombre que le íbamos a poner, pensamos en una combinación. Y le pusimos Shariq Sofía. Shariq por la parte hebrea de Sarai. Y Sofía, pues como todavía estábamos en las cuestiones cristianas y todo eso. Transición. Sofía, pues yo miré que Sofía quería decir inteligencia, sabiduría, pero pues estaba todo el enfoque viejo ahí detrás. Pero yo lo vi como inteligente y sabia. Entonces, cuando pensamos en ese nombre dijimos, ella va a ser una princesa de Dios. Muy inteligente y sabia. Y sí, el Eterno nos premió con eso. O sea, la línea que tenemos en la foto que tienes en los brazos. Esa. Ahí está, jovencitos. Pastora, ahí te ves tan jovencitos. Estabas muy veleño ahí, muy veleño, hermano. Tú, amada Pastora, Paola, te ves tan niña. Qué hermoso. Pero no ha cambiado, no ha cambiado. Está igualita. Sí, algo delgadito. Esa sella, esa sella. Fue un premio tremendo que el Eterno nos dio como restitución de nuestra primera hija. Amén. Y muy inteligente. Ella es muy inteligente, muy sabia. Ella aprende lo que uno le enseña y la Torá de una manera sorprendente. Ah, qué maravilla. Ella aprendió a leer leyendo la Biblia. El Mos. Sí, entonces ese fue. Entonces ahí, pues todavía estábamos en el cristianismo. Le pusimos ese nombre, pero se dan cuenta que ya había una parte hebrea. Una parte allá griega. Transición. Trabajando, sí. Pero ya los dos estaban hablando de raíces hebreas. Ya los dos estaban en acuerdo de hablar de Torá, ¿no? ¿O no? No. Todavía no estábamos en eso, pero ya había algo que nos llamaba muy adentro, porque igual escoger esos nombres y pensar de dónde venía el nombre y todo fue algo puesto por el Eterno. Pero todavía no pasaba por nuestra mente el tema de la raíz hebrea. Es más, cuando estaba empezando, en los primeros años de ministerio, hubo un pastor que estaba ya en raíz hebrea y nos habló. ¿Qué hicimos con los demás pastores? Burlarnos de él. Le decíamos el lunático, porque nos habló de las lunas nuevas. Sí, sí. Nos decíamos el lunático y resulta que no sabía lo que venía después para mí. Que tú también ibas a ser un lunático. Tremendo. Pastor Ferley, pero ¿cómo fue introducido a tu vida lo de las fiestas? O sea, ¿cómo llegó a tu mente este conocimiento en ese momento? Sí, cuando nosotros estábamos en embarazo de la bebé, de la segunda niña, escuchamos o vimos un video de un pastor que está en Cali. Y él es pastor cristiano, pero él da una enseñanza donde decía que había que guardar los mandamientos. Sí. Él se llama Carlos Rabat. Sí. Oh, sí, sí, sí. Él se llama ¿Por qué prosperan los judíos? Sí. Entonces, yo escuché ese tema, me impactó muchísimo. Pero en medio del tema, cuando explicaba ahí qué era Emuná, entonces ahí fue como si me hubieran quitado a mí algo de mi mente. Y yo inmediatamente pensé, si Emuná, que fue lo que se tradujo como fe, es tan diferente. O sea, lo que nosotros teníamos por fe era algo tan mínimo, a diferencia de lo que es en su contexto hebreo. Yo inmediatamente pensé, ¿en qué más cosas estamos cerrando? Eso fue lo que inmediatamente pensé y empecé, pues todavía no tenía herramientas de estudio, Biblia Reina Valera y Biblia de estudio pastorales normales que uno usa, pero ser herramienta hebrea. Entonces, ahí fue donde, pues, empezamos con mi esposa un proceso de cuestionarnos todos los días si lo que estábamos haciendo estaba bien o no estaba bien y empezar a abrir la Biblia Reina Valera y empezar a ver, a entender en la misma Biblia Reina Valera que había que guardar los mandamientos. Eso fue algo tremendo porque fue como una revelación venida del Eterno. Yo por eso, cuando enseñó exégences, yo les, me gustaba a veces usarles la Biblia Reina Valera. Claro. Porque yo les digo, si tú le vas a hablar a un hermano que está en el cristianismo, no le puedes usar una Biblia hebrea. Claro. Tienes que usarle su Biblia Reina Valera y a través de ella enseñarle. Claro. Y a través de la Biblia Reina Valera yo empecé a entender, empezamos a entender ese, todo el tema. Y recuerdo que habíamos comprado un Blu-ray, cuando eso todavía no estaba la tecnología de Adora, que los televisores ya vienen Smart, ya vienen cuenta al Internet. Tocaba un Blu-ray para poder conectar al Internet al televisor. Y habíamos acabado de comprar un Blu-ray y en el Blu-ray lo estrenamos escuchando un mensaje de raíz hebrea. Cuando yo escuché ese mensaje, cuando escuchamos el mensaje con mi esposa, pues eso nos impactó mucho. Ahora, para esos mismos días, nació nuestra hija, la segunda. Entonces, ya para ella, el nombre ya no iba combinado con griego. Ya el nombre para ella fue Dana Gabriela. ¡Guau! Fue el nombre que pensamos en ella, Dana Gabriela. Entonces, ahí en ese tiempo, pues ella tuvo la bebé y mientras estábamos ahí en el tiempo de estar pendiente de la niña, estudiando, mirando el tema de la raíz hebrea. Y para ese tiempo, pues vino la forma como nos contactamos con el pastor Diego. Conocimos al pastor Diego. Ya. Él vino a Colombia y tuvimos la oportunidad de hablar con él, de conversar. Había algo que nos separaba en ese momento y era que, pues ella ya entendía la unicidad, yo todavía no. ¡Guau! Yo era dualista. En la iglesia cristiana, todo el tiempo fui dualista y enseñé el dualismo. Tenía mis cartillas de formación y todo. Entonces, ese, digamos, ese punto nos separaba. Sin embargo, caminamos como un año, año y medio, pues teniendo relación con MS Miami, con el pastor Diego, con la pastora Mónica. Mi esposa hizo una muy buena relación con la pastora Mónica. Ellas parecen hermanas. ¡Sí! ¡Qué lindas! Sí, sí, sí. Todo ese tiempo y, bueno, ya pasó el tiempito y yo y el pastor Diego vino a Colombia a hacerse su brismilá y se quedó en nuestra casa y ahí estuvimos conversando y entendí la unicidad. Entendí la unicidad. En la congregación, pues el choque fue muy fuerte porque había muchos hermanos que yo mismo había formado. ¡Claro! De una manera tan radical en el urbanismo. ¡Más duro todavía! Claro, eso fue fuerte. Entonces, cuando yo les dije, mire, yo no me encierro a la posibilidad de entender, así como creía antes que era el domingo, que no había que guardar los mandamientos y el Eterno me ha mostrado que hay que hacerlo, no me encierro a la posibilidad de que esté equivocado. Eso fue lo que me llevó a entender la unicidad. Entonces, de ahí, pues, obviamente que eso generó un choque en la congregación y hubo una división fuerte, una división muy fuerte ahí en la congregación por el tema y nosotros quedamos prácticamente con 14 personas. ¡Trimiento! Y ahí inició EMS Chalón Internacional ya como tal, con personería jurídica y todo. Porque ya habíamos hecho el trámite con el pastor Diego y, preciso para ese mes que sucedió todo, que hubo esa división, que hubo todo eso, que nos aprobaron la personería jurídica. ¡Tremendo! Ahí quedó EMS Chalón Internacional Colombia. ¡Tremendo! ¡Impresionante! Fue un iniciar de 14 personas, 14 personas en una sala de una casa, una sala pequeñita. Ahí empezamos a trabajar prácticamente, estamos hablando del 2016 con esas 14 personas. Mayo, recuerdo bien porque es que la personería jurídica quedó aprobada el 27, no, 28 de mayo. 28 de mayo. Entonces, habíamos acabado de celebrar una fiesta de Sukkot, y fue la última fiesta que celebramos con la congregación. Nos aprobaron la personería, como una semana después fue la celebración de Sukkot, fue la última celebración que hicimos como congregación con todos los que estábamos. No, fue Chavot. Chavot. Ah, sí, Chavot, perdón, Chavot. Chavot, sí, la fiesta de Chavot. Estaba confundiendo Sukkot con Chavot. Era la fiesta de Chavot. Y yo recuerdo que decía allá en Hechos donde dice, están todos unánimes juntos. Esa fue una fiesta de Chavot donde ni unánimes ni juntos. ¡Wow! ¡Qué desastre! Un desastre porque se sentía la tensión, se sentía la pesadez. Uno veía todo eso y esa fue la última. Ya de ahí ya el grupo que se dividió, ya dijeron que no continuaban. Prácticamente ellos continuaron con el nombre de Comunidad de... ¿Cómo es? No, Comunidad de... Mesiánica. Mesiánica de Israel. Comunidad Mesiánica de Israel. ¿Pero tu papi se quedó con ese grupo o tu papi se trasladó contigo? Inicialmente quedó con ese grupo. ¡Tremendo! Lo que pasa es que el tema de la unicidad fue muy fuerte. ¡Claro! Entonces una parte de mi familia quedó con ese grupo por el tema de la unicidad. ¡Tremendo! Ya de ahí nosotros salimos. Bueno, pues muchos apostaban a que nos iba a ir muy mal. ¡Claro! Pero pues yo pensé en algo que dijo Gamaliel. Y es algo que siempre he tenido presente cuando emprendemos algo. Si esto es del Eterno, prospera. Si no es del Eterno, no va a prosperar. Sí. No va a prosperar. Y claro, iniciamos prácticamente... Eso fue un nuevo comenzar con 14 personas. Y arrancamos como MS Shalom Internacional, bendito el Eterno por el Pastor Diego. Yo quiero mucho al Pastor Diego, prácticamente como un hermano. ¡Claro! Lo quiero mucho. Ellos estuvieron pues apoyándonos, respaldándonos en todo ese tiempo que fue difícil. No es fácil para uno como Pastor. Claro. Se va a una parte de la congregación. De pronto también hablan la chonjará. Después de unos habernos pastoreado tanto tiempo, a mi esposa. Cuéntales, ¿cómo estuviste tú? Bueno, a mí... Ese fue uno de los procesos más duros. Porque pues uno ama a sus ovejas y realmente ustedes no me ven predicando. Porque realmente soy muy tímida para eso, pero siempre estoy al lado de mi esposa apoyándonos en todo. Y algo que el Eterno me ha dado es el servicio. Yo soy muy servicial. Sí me han contado. No, no me importa el cansancio, si me toca cocinar para muchos, no me importa. Eso es algo que el Eterno me ha regalado. Entonces, pues el esfuerzo de uno compartir, amar a las personas. Entonces, ver que todo se desbarató fue un proceso muy duro. Hasta el punto que estuve hospitalizada. Porque la tensión, el estrés, lloraba mucho. Entré en un periodo como de depresión. Porque de todas maneras había familia de mi esposo que amaba, pues amamos mucho. Y realmente todo quedara así, pues, fue muy fuerte. Pero bueno, con la ayuda del Eterno y el apoyo del Pastor Diego y la Pastora Mónica. Que han sido un pilar para nosotros seguir adelante. Apoyándonos, aconsejándonos. Entonces, todo eso. Qué maravilloso, excelente. Ustedes veo que se identifican muy bien. El Pastor Diego lleva unos años de diferencia con la hermana Mónica. El Pastor Bernay lleva unos años de diferencia con la Pastora Paola. Hay una unidad excelente. Qué bonito cuando podemos expresarnos de otra persona que nos extiende la mano, que nos da ese apoyo, que nos permite tener esa unidad. Y aprovechamos de paso para saludar a nuestro amado Pastor Diego, que ha sido realmente un modelo también para muchas congregaciones en el trabajo y en el desarrollo del ministerio que viene empeñando. Yo quiero hacer antes de la pausa algo muy sencillo para irnos a una pausa. El nombre Ferlein es un nombre muy poco común. Muy poco. Pero no sé si el Pastor Ferlein se ha ocupado en algún momento de mirar su historia, ese nombre. Y yo encontré algo que me pareció muy interesante. Y escuchando la descripción de lo que estamos conociendo de la familia pastoral, Jaque, veo que tiene mucho que ver con su nombre. Y es precisamente una persona que, aunque muchos no aprecian, muchos le aman. Es una persona que tiene una característica de líder. Es leal, comprensivo y eficaz. Amado también por muchos. Buscador del chalón y un muy buen administrador. Encontré esas definiciones del nombre Ferlein. Y creo que todo esto la pastora podrá decir, ese es. Aunque le faltó un pequeño detalle, no sé cuál. Pero probablemente algo faltó. Vamos a hablar. Con la boca abierta. Yo no había encontrado mucho acerca del nombre. Sí. Que usted nos mencionaba. Oveja con la boca abierta. Y tremendo, tremendo. Tremendo. Amén. Sí, es. Vámonos a una pausa y continuamos. Vamos a una pausa y continuamos. Ok. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Israel Casa Integral es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube. Israel Casa Integral. Bueno, yo creo que una de las cosas que me llama mucho la atención de la familia pastoral. Tremendos desafíos, pastores, los que han tenido familiar, espiritual, emocionalmente. Y una cosa que creo que es muy importante en ese sentido y que justo nosotros tenemos que tratar aquí con todo el respeto para toda nuestra herencia colombiana. Y creo que el pastor Diego Higuita, si estuviera en este cuarto, diría lo mismo. Es que nosotros, aunque somos colombianos, vivimos en Estados Unidos de América, lidiamos con una población colombiana, no mucha, y muchas personas nos conocen, no mucho colombiano. Nuestra comunidad en sí es muy mexicana, de Guatemala, de diferentes países. Y digo todo esto con ninguna falta de respeto, pero por supuesto, el estar en Bogotá y lidiar con colombianos es una cosa muy diferente. Así que de verdad, nuestros respetos. Bueno, pastor Ferley, cuéntanos cómo es recibido el tema de las raíces hebreas en Bogotá, Colombia, donde ustedes están en este momento. Bueno, el tema no es muy fácil y no es muy bien recibido. Desafortunadamente, en los púlpitos de las iglesias cristianas, pues se están dando cuenta que algo pasa. Y aprovechan cada espacio que tienen para tratar de hablar mal del concepto de la raíz hebrea. Entonces, cuando nosotros miramos, no son muchas las congregaciones, bien sea mesiánicas o en raíz hebrea, que hay en Colombia, especialmente en Bogotá, no son muchas. Y cuando miramos, hay muchas de mucho tiempo, pero de poco crecimiento. Hay muchas, hay muchas, pero de poco crecimiento. Entonces, digamos, la óptica, la óptica aquí en Bogotá acerca de lo que es el tema de la raíz hebrea, hablemos de hace un año, no era fácil. Pero yo lo que estoy viendo es que a través de lo que ha sido el tema de la cuarentena y de toda esta pandemia, ha habido un despertar. Y están saliendo personas de todas partes. Nosotros estamos sorprendidos de la cantidad de personas. Bueno, yo me atreví a decir algo el año pasado, cuando finalizamos el ciclo de fiestas. Sí. Y me atreví a decir que iban a venir las, Efraín iba a venir como una estampida. Como una estampida. Entonces, y es lo que estamos viendo en ese momento, venir mucho. La verdad que en estos días es siempre fuerte el trabajo, contestando llamadas, contestando whatsapps, personas preguntando, empezando. Tanto que de pronto nos ha pasado como lo de la parábola de la oveja perdida. O sea, hemos tenido que dejar un poquito quietas las ovejas más antiguas. Igual, igual. Para dedicarnos a las nuevas. Sí. Tengo un grupito de cinco jarones que estoy formando. Todos son casados. Los estoy formando para poder ya ser personas que enseñen, que apoyen toda esa parte en la congregación. Inclusive a ellos los he tenido descuidados. Los he tenido muy descuidados. Por el tema mismo de los whatsapps, de las llamadas, ha sido fuerte. Pero pues ese despertar de Efraín, las ovejas están despertando, están regresando. Y yo creo que este tiempo, este tiempo, ahorita estamos en la cuestión de la pandemia. Y esto ha hecho que el mensaje se extienda más por Internet. O sea, no sé si han notado en todo esto, todo este tema. Sí. Y es que el Internet, la raíz sebrera ha tenido un auge. Un auge. Claro, claro. Impresionante. Sí, miren, por lo menos como estuvimos con el Congreso dejadas la cantidad de personas conectadas. Exacto. O sea, si tuviésemos la oportunidad de reunirlos a todos, podemos siempre hacer la reunión en un estadio. Claro, claro. En un estadio. Entonces, eso está teniendo un alcance. Yo creo que cuando finalice ya el tema en que otra vez puedan las congregaciones, hablo aquí en Colombia, volverse a congregar y todo eso, el retorno va a ser bastante grande. Claro, claro, claro. No solo con él, no es el chalón, sino con las demás congregaciones que están enseñando la Torá. Va a haber un retorno tremendo. Claro, y lo mismo es tremendo porque estamos hablando de que si estas personas están yendo a esas comunidades, digamos iglesias, para diferenciar, donde se les está predicando en contra de las raíces hebreas, pero han entrado en este tiempo de la cuarentena. Entonces, ellos mismos por sus propios ojos y los videos han podido tener la oportunidad de, como lo dice el pastor de Viguita, creo, de comparar la información, de ver la información. ¿Qué bendición ha sido esto? Una cosa que el pastor Ferney resaltó mucho, todo esto que está pasando en Colombia, el Congreso de JAT iba a ser en Colombia, precisamente en la sede del pastor Ferney. Pastor, pero dentro de la idiosincrasia colombiana, bogotana, digámoslo de esa manera, ¿cuál es la zona que más tú ves impactada en raíces hebreas? ¿La zona norte? ¿La zona sur? ¿La zona centro? ¿Cuál es la zona que tú dices, wow, la gente de la zona sur está siendo impactada? Sé que hay una pequeña, no recuerdo quién es la persona, pero sé que hay una pequeña que gila al norte, pero es muy pequeñita, y veo que tu auge está en la zona tuya. Entonces, quiere decir que hay un impacto ministerial en tu sector. Sí, donde nosotros estamos en el barrio Castilla es una zona, aunque no es el centro de Bogotá, cuando uno mira el mapa y se pone una lupa, viene siendo una zona céntrica. Sí. Entonces, de toda esa zona hay un impacto bastante grande. Ahora, también en la zona sur, sobre todo hacia el lado de Soacha, tenemos bastantes personas de Soacha, San Mateo, Ciudad Verde, y la zona sur. Yo he visto más el despliegue en todo lo que es la zona central y la zona sur que la zona norte. Sí hay personas del norte, pero ha habido más despliegue de lo que es la zona sur y la zona central. Y otra pregunta que te voy a hacer, que no nos quedamos como de la mitad de ese pedacito tan importante. ¿Qué pasó con tu papá? Ah, sí. Ahora, digamos que ahora ya. Después de pasar un tiempo, bueno, al comienzo yo creo que quedo preocupado porque iba a pasar conmigo ministerialmente cuando, al pasar toda esa división, pero pues con el tiempo pudieron ver que era del eterno, que esto prosperó. Empezamos con 14, luego llegamos en una sala, una casa. Luego tuvimos que conseguir otra casa donde era el garaje y la sala unidos. Y ahí nos pasamos, ahí nos pasamos con 25 personas y prácticamente en un año habíamos 70. ¡Wow! Y tuvimos que irnos porque ya a los hermanos ya les tocaba hasta en la cocina. ¡Wow! Entonces de ahí nos pasamos a otro localcito donde cabían 90 personas. prácticamente ahí fueron cuatro meses y ya no cabíamos más. Y de ahí ya nos trasladamos a la sede donde estamos, que de ahí prácticamente pues ya empezamos a aumentar, a aumentar, ya hasta un promedio de 200. Entonces, al ver todo esto y darse cuenta, también pues hablamos, yo de todas formas es mi padre y lo seguí honrando como padre que es porque pues los amo porque han sido muy buenos padres, excelentes padres. Entonces, de ahí que pues el concepto que yo tengo de familia lo aprendí mucho de ellos porque fueron, nunca los vi pelear, gritarse, tratarse mal. Fue un hombre que siempre respetó a mi madre, nunca vi a mi mamá y respetar a mi padre. Fue un hogar de mucho chalón, de mucho chalón. Entonces, no, él le entendió, entendió también la parte de la unicidad, de tal manera que él habló conmigo, que quería que los pastoreáramos también a ellos, que ellos querían regresar en ese chalón. Y hoy, bendito el eterno, ellos están en Barbosa. Wow. ¿Están pastoreando en Barbosa? No, no, él ya por la edad ya no está pastoreando, ya está por encima de los 70. Ya. No, están ellos dos solitos como pareja, nosotros los hijos, los cuatro hijos nos estamos haciendo cargo de ver por ellos, de estar pendiente de ellos. Entonces, están tranquilitos los dos, están tranquilitos los dos allá. Y él empezó, pues, a estar con nosotros, con él, ese chalón total. Él ya se conecta a todas las clases, a todo lo que hacemos como ministerio. Entendió la unicidad porque igual él fue pastor unicitario en la iglesia pentecostal. Ah, claro. Entonces, fue como otra vez reevaluar todo, pero desde el contexto hebreo, y darse cuenta que a pesar de todo en ese concepto donde estaba, donde inició su ministerio pastoral, pues no estaba errado. Claro. ¡Qué hermoso! Pastora Paola, cuéntanos en el ministerio, ya dándole como final a la entrevista, me gustaría escucharla a ella. ¿Tú cómo te ves? ¿Tú cómo te proyectas en el ministerio de raíces hebreas de aquí a 10 años? A 10 años. Como contaba mi esposo. Esta pandemia, pues, para muchos ha sido muy fuerte, y sí. Pero para nosotros ha sido de gran bendición. El Eterno nos ha premiado. Nosotros hablábamos con mi esposo y decíamos, cuando nosotros empezamos la pandemia teníamos 200, 250 miembros. Y ahorita, en el transcurso de esta pandemia, han llegado 150 personas. Tremendo. O sea que, bueno, el trabajo que nosotros hacemos netamente, y eso es lo que a la gente le ha impactado, es que nosotros hacemos un trabajo pastoral. Nosotros, mi esposo el día domingo, él dice, es el día para estar en familia, pero el transcurso de los otros días es trabajo con la congregación. Y realmente a nosotros no nos importa en qué lugar estén, las distancias, la hora, nada. Nosotros como pastores vamos, visitamos, estamos pendientes de nuestras ovejas. Entonces, pienso que ese ha sido un trabajo que ha servido mucho en nuestro ministerio. Excelente. Porque realmente cuando una congregación empieza a crecer, eso se va dejando a un lado. Sí. Por tanta gente. Pero realmente nosotros nos hemos organizado a tal punto que podamos compartir con nuestros hermanos, estar pendientes de nuestras ovejas. Entonces, ahorita con todo este movimiento que está pasando, yo en 10 años me veo con una congregación gigante en otros lugares, porque realmente me agrada mucho cuando nos llaman de otras ciudades donde están empezando grupos. Inclusive nosotros la otra semana viajamos a Tunja, a Socorro, Santander. A hacer debilada a esas personitas que están llegando en otros grupos. Entonces, en 10 años me veo que el ministerio ha crecido en muchas ciudades de Colombia, porque así está pasando. Entonces, la verdad, ha sido maravilloso este trabajo y el Eterno. Hemos contado con el respaldo del Eterno. En el ministerio vemos que el Eterno está quitando esa venda de las personas, están llegando muy necesitadas, sedientas, porque realmente uno se queda aterrado de ver que la gente quiere aprender, dígame en esto, ¿cómo hago esto? Entonces, es algo que el Eterno está despertando y esto es cumplimiento de su palabra. Claro, yo quisiera también, no, definitivamente. Me encanta. Pastor, él sabe, nosotros a través también de nuestro trabajo ministerial y lo que ustedes mencionan en el tema de virtual, tenemos muchos hermanos en Colombia de las diferentes ciudades. Y hablando del sector, a lo que tú preguntabas, en qué área se ve mayor crecimiento, me tiene muy impresionado el área. mencionaron Tunja, pero en el área de Sogamoso, Duitama, Tunja, todas esas zonas, nosotros tenemos personas que necesitamos ayudar ahí. Vemos cómo en nuestra portal de Israel Casa Integral hay un sinnúmero de personas que nos acompañan cada Shabbat y están ubicados justamente en esas áreas, Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, etc. Entonces, ese proyecto o ese trabajo mejor que ustedes están desarrollando de visitar esas localidades, me parece que es la semilla más importante que se puede hacer en este momento, sobre todo porque cuando nos salimos del concepto de la mega iglesia y nos vamos a la familia como congregación familiar, entonces esos puntos no son una mega iglesia, sino son un número de familias que se congregan en Shabbat y que pues obviamente podemos usar estos medios que tenemos hoy. Yo creo que si algo nos ha enseñado el COVID es a estar en familia precisamente. Y creo que es lo que ustedes están desarrollando cuando les escucho ese proyecto de estar viajando a las ciudades y sobre todo a ciudades tan pequeñas. Saben, yo desarrollé un trabajo en mi país, en Colombia, en el que se daban trabajos a diferentes pueblos de Colombia, bueno, en general de Colombia, pero Cundinamarca, por ejemplo. Y las personas que trabajan conmigo me decían, no, yo a esos pueblitos por allá no voy. Entonces todos decían, no, a Roberto Alfaro, que es el que le gusta ir a los pueblitos. Me encantaba salir a pueblitos que visité, yo creo que prácticamente todo lo que fue Cundinamarca, a esos pueblitos insignificantes que no se mencionan, que entra un solo bus por allá una vez cada 15 días. Y yo me iba a hacer esos recorridos a tantos pueblos y encontrar gente tan bella, gente tan íntegra, laboriosos. Entonces creo que es como un poco lo que ustedes están haciendo hoy. De verdad que felicitaciones por su trabajo. Pero quiero una última inquietud que tengo en mi corazón. ¿Cómo están haciendo la labor de educación, tanto ustedes como pastores, con sus hijas y la congregación en general frente a la pandemia? ¿Qué actividad académica desarrollan ahora sus hijos? Bueno, bueno, con mis hijos, pues, gracias al Eterno, desde que mi hija empezó grado segundo en Home School, en la Academia Home School, ya están quintos, ya van a terminar realmente para mí. La educación virtual, pues, en esta pandemia no fue difícil porque yo ya llevo un ritmo con mis hijas. En la congregación hay muchos hermanos que sí tienen a sus hijos también, donde yo tengo mis hijas. Pero a los que no, sí les ha dado muy duro el tema virtual. ¿Por qué? Porque la educación colombiana no estaba, digamos, preparada para una educación virtual. Entonces, ¿qué es lo que uno se da cuenta? Los mandan guías y guías y los niños los tienen sentados ocho horas, seis horas sentados frente a un computador y nada más. Pero sabemos que Home School no es así. Entonces, realmente sí ha sido un poco duro. Gracias al Eterno, pues, yo ya estaba metida en esto y me ha permitido aconsejar a otras madres sobre cómo llevar y el método, porque realmente no es fácil. No es fácil al inicio, pero con la ayuda del Eterno todo se puede. Y realmente ahorita en estos momentos, como está el mundo, es una bendición uno tener sus hijos en su casa. Yo le digo a mi esposo, qué felicidad uno llegar. Y por lo menos mis hijas no se separan de nosotros. Ellas ya están a tal punto, están acostumbradas que si nosotros viajamos a donde sea, yo les llevo todo en el carro, ellas van cómodas, ya están acostumbradas a ese ritmo de nosotros. Entonces, ellas no quisieran separarse de nosotros. Para donde nosotros vamos tenemos que llevarlas. Ellas dicen, mi hija menor dice, mi profesora es mi mamá. Y ella a veces con tanto orgullo que yo le digo a mi esposo, a mí eso me da alegría. Porque realmente mis hijas, todo el tiempo compartimos eso en familia y ellas están creando eso. Entonces, sí ha sido difícil, ha sido difícil para otras madres que no estaban acostumbradas. Pero bueno, con la ayuda del Eterno y unos consejos que le hemos podido dar, hemos sabido superar todas esas cosas. Qué interesante, qué interesante, porque justamente, por ejemplo, en esta nación, en América, nosotros visitamos una universidad en Pensacola justamente hace 12 años. Alguien nos habló de esta universidad. Fuimos en plan de visita, Camilo, Sebastián, David, nosotros, pero teníamos en nuestro corazón un propósito, establecer a nuestros hijos en una universidad donde el principio fundamental de su educación fuera la Biblia, la palabra. 12 años, digo, hoy 12 años después de esto, Camilo Esteban estuvo en esta universidad. Nuestro segundo hijo, Sebastián, también es graduado de esta universidad como pastor hoy en una congregación americana acá en la ciudad. Y hace unos pocos días instauramos a nuestro tercer hijo en esa universidad, en el que cuando tenemos la oportunidad de ir allí, ver a una juventud, tantos jóvenes de toda América y estudiantes internacionales, el 90% de esos jóvenes vienen de una formación académica en Home School. En América, bueno, hay muchos programas establecidos para ellos y de hecho en esta universidad en Pensacola, en la Florida, surgió hace algunos años el proceso de Home School para los Estados Unidos. No, la universidad nació con Home School. A través de AVECA, que es un programa que hay de Home School muy grande en los Estados Unidos y va para las naciones. De tal manera que, retomando este tema de la pandemia, vemos que la Torah nos enseña educación en la Yeshiva, que es la familia, la casa. Y hoy estamos viendo esa tarea pastoral como padres, como maestros, como profesores y estableciendo ministerio. Cuando esas niñas hoy crecen bajo las alas de sus padres, tanto espiritualmente como académicamente, entonces ustedes tienen la certeza en su corazón de que sus hijas están guardadas por la protección divina, pero por la protección que sus padres les han extendido. Y eso creo que es un resultado maravilloso. Así es que adelante con ese proyecto. Creo que la pastora Pili ha venido haciendo algunos programas en estos días sobre el tema de Home School. Y me encantaría que en el siguiente programa estuviese invitada. Ya está, papi. Tengo noticias para ti. Ya está. Ya está. Bueno, entonces yo soy desinformado. Tengo el espacio para aconsejar y recomendar a todos los padres, a la familia israelita. Y evalúen. Evalúen y piénsenlo. Como dice una amada amiga nuestra, piénsen, piénsen, piénsen. Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. Piénsen, piénsen, piénsen. Porque realmente el sistema de Home School es una bendición. Para nosotros ha sido una bendición. Tanto para nuestro desarrollo ministerial como para la educación de nuestras hijas. Y realmente el sistema educativo secular está muy desgiversado, está muy corrompido. Desafortunadamente está difícil. Está roto. Y yo sí les invito a que piensen, piensen y piensen porque hay que mirar y evaluar el sistema Home School como una necesidad para la familia israelita en la dispersión. Si estuviéramos en Jerusalén de Puerto es muy fácil poderlos enviar a los colegios donde sabemos que les van a enseñar Torah. Así es. Ahora hay colegios donde enseñan Torah pero muchas veces el presupuesto económico es demasiado alto para llevar a los niños a esos colegios. Pero tenemos esta opción del Home School. El Home School nos da la posibilidad de que nosotros mismos les estemos dando la orientación. De que los estemos orientando y los estemos enseñando. Y es importante y me agrada mucho el tema que ustedes enfatizan de la familia. Porque cuando yo leo aquí en Deuteronomios 30 todos dice y cuando vuelvan a Yud-Hei-Bafei tu Elohim y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser tal como te los ordeno hoy entonces Adonai tu Elohim restaurará tu bendición y volverá a recibirte en amor. Y me llama siempre la atención el detalle donde dice tú y tu hijo. Uno pensaría bueno y la esposa. Cuando dice tú se refiere a las quejadas de la familia. Y tus hijos. Entonces está hablando del retorno en familia. Así es. El retorno en familia de la casa de Israel. Y cuánto le interesa el retorno en la familia. Por eso la primera congregación es nuestra familia. Absolutamente. La yeshiva es la familia. El lugar de formación y todo es nuestra familia. Y acorde a como nosotros los estemos enseñando, educando pues vamos a esperar y a ver el fruto de nuestros hijos. Entonces es muy importante ese detalle de entender que todo comienza en casa. Todo comienza en familia. Esta labor ministerial le ocupa a uno tanto tiempo que a veces uno termina sacrificando a su familia. Y ahí es donde muchas veces y también una recomendación a los pastores que están entrando en este mover que ya les está consumiendo todo el tiempo saquen el tiempo para su familia. Claro. Un hermano de la congregación que me ayuda con la parte publicitaria me hizo un postercito. Y yo lo pongo... Nosotros pues el día domingo pues tratamos de dejarlo para salir con las niñas, con mi esposa, un tiempo en el que compartamos, vayamos a un lugar, hagamos algo familiar. Entonces siempre pongo ese postercito en mi estado de WhatsApp, en mi WhatsApp, y lo envío también a todas las páginas del ministerio, a todos los grupos, para evitar eso, que me llamen, que traten... porque si uno no hace eso, los siete días, las veinticuatro horas, está ocupado. ¿Y qué dice el postercito? Necesito pastorear a mis hijas, necesito pastorear a mi esposa. ¿Qué dice el poster, pastor? ¿Señora? ¿Qué dice el poster? El poster dice... A ver, espérenme. Espérenme, se lo busco aquí. Le digo qué dice el poster. Para copiarle el poster. Mientras se ubica el poster, ¿saben? Estábamos, pastores, hace unos días con Camilo, aquí sentados, haciendo una entrevista para una persona de Israel. Realmente una persona judía, nacido, criado, vivido en Israel. Y cuando logré concertar la reunión con él vía teléfono, le dije, entonces, ¿qué día consideras que podría ser la entrevista? Él me dijo, me parece que el primer día de semana puede ser el mejor momento. Y inmediatamente, en mi mente normal, greco-romana dices, en mi mente normal, pensé en el lunes. Yo dije, bueno, el lunes para nosotros es muy buen día. Y entonces lo llamé. Le dije, entonces el lunes nos reunimos. ¿Qué hora sería bien? Me dijo, no, el lunes no. Nuestro primer día de semana es el domingo. Ese es mi día primero de trabajo. Aquí en Israel se trabaja el domingo. Es nuestro primer día de semana. Y en ese momento vino a mi corazón cómo nuestra mente empieza a ser renovada en el tema hebreo, pero hasta en cosas tan básicas como esta. Yo seguí pensando, porque fíjate lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos Shabbat, día de reposo. ¿Y el domingo qué es? Descanso. Pues el día de reposo, el reposo. Porque para nosotros el domingo seguirá siendo un día de reposo. Llevo las niñas, comparto con las niñas, descanso con las niñas. Pero en Israel, la cultura hebrea, judía, original, su domingo no es domingo. Su domingo es día de trabajo. Entonces yo decía, vean, nosotros no solamente tenemos un día de reposo, sino que el domingo reposamos del reposo del Shabbat. Y especialmente para los pastores. Tenemos la doble provisión. Tenemos la doble provisión. Reposamos y en familia estamos en Shabbat con el Eterno. ¡Qué maravilla! En lo que concierne al Eterno a todos. ¡Amén, amén, amén! Entonces el primer día el Eterno nos lo da a nosotros para casi, o sea, yo siempre he entendido algo, si yo honro al Eterno, el Eterno me lo honro a nosotros. ¡Amén, así es! Si yo lo honro a él en el Shabbat con mi familia, el Eterno me va a honrar dándome un día para yo tener con mi familia. ¡Amén! Entonces nos da ese primer día que es el día domingo. Mire, el póster dice, dice, atención, está al logo del ministerio, amada congregación de MS Charol Internacional por medio del presente les comunica a los pastores, ministros y congregantes que el día de hoy no estaré atendiendo por motivos de cuidado familiar, salvo alguna situación de suma urgencia se les estará atendiendo. Agradeciéndoles de antemano su atención, colaboración y comprensión, un pastor por mega. ¡Excelente! ¡Me lo copio! ¡Excelente! ¡Por favor, emíelo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, porque eso hay que... ¡Copy pase! Bueno, les quiero compartir a todos ustedes, damos gracias a Donay por la vida de los pastores tan hermosos con ese corazón tan lindo, es que el corazón pastoral es el corazón pastoral. Y vamos a tener y vamos a tener una próxima reunión una próxima ya no es una entrevista sino un programa de enseñanza y el pastor Ferney va a estar invitado con nosotros a hablarnos de la unicidad. ¡Excelente! Esta conferencia de Ejad Muy bien, muy bueno. me llamó mucho la atención y le dije a mi esposo y a mi hijo esta conferencia quisiera tomar esa enseñanza y traer al pastor Ferney y hacerle preguntas acerca de la enseñanza Bombardearlo, hay que bombardearlo. Para poderle exprimir todo ese jugo espiritual que tiene la enseñanza de unicidad que muchas personas han escrito a nuestras redes sociales con la conferencia de Ejad con todo lo que fue Ejad y nos han hecho preguntas y preguntas y preguntas y preguntas porque una cosa que yo he visto o que sacamos de Ejad es que todos somos Ejad y hacemos un título somos Ejad pero sabemos que somos que significa ser Ejad entonces sí pues que creemos en Yeshúa no, no, no es que no solo creer en Yeshúa vamos a mirar exactamente que es creer en Yeshúa entonces si Adonai nos permite pero vamos a tenerlo para un próximo programa de enseñanza ya y deleitarnos en la enseñanza de unicidad de hecho esta conferencia le pedí al pastor Fernay que me permitiera subirla a los módulos de estudio bíblico Maná en la enseñanza de todo lo que enseñamos como unicidad de Adonai quiero que esa esa enseñanza esté allí sea parte del penso así que los invitamos a que nos acompañen en la próxima enseñanza con nuestros pastores hermosos paisano mío Santanderiano Berbaños hermoso increíble como empieza uno a descubrir tantas cosas hasta primo para completar ahora está tu padre en Barbosa y allá está toda la familia increíble es posible que de pronto alguno haya conocido a mi padre él en sus tiempos cuando fue pastor allá en Vélez él tuvo un programa radial en una emisora que se llamaba voz voz del cará voz del cará y él enseñaba él ahí predicaba y en esa zona mucha gente lo conoció pero claro que estamos hablando de hace rato sí estamos hablando de hace aproximadamente unos cuarenta y cuarenta años cuarenta años en el tiempo ya no estábamos todavía hermano y además la familia toda de mi padre y todos son de la los los que eran los dueños de la de las de las como se llama las bocadilleras de las fincas de guayaba todo lo que era ese paso era era ya no pero pero posiblemente la familia nuestra porque tenemos todavía sí hermoso hay una cosa si estoy seguro y es que somos de la misma casa israel sí bueno amados pastores un salón para sus vidas muchísimas gracias por haber estado con nosotros un privilegio verdad saludarlos y habernos compartido yo sé que fue apenas una partecita muy breve toda una historia de vida en el ministerio pero mis de verdad pastores mis verdaderos felicitaciones por el trabajo que están haciendo porque como bogotanos sabemos gracias lo difícil que es enfrentar el proceso y lo que están haciendo es un verdadero una labor extraordinariamente importante y sigan adelante sabemos que es el mejor momento el que el trabajo que ustedes están desarrollando salón salón muchas gracias a ustedes por la invitación el eterno les bendiga grandemente también por esa excelente labor que están haciendo pastoral familiar y con radiogénesis el eterno continúe llevándolos adelante con esta labor que es parte de la misión del reino de alcanzar a las ovejas que todavía están perdidas de la casa de Israel el eterno les bendiga grandemente admiro esa labor que hacen admiro a camino con esa facilidad y forma de hablar que tiene para expresarse todo como en su programa de radio como locutor y todo esto yo quedé emocionado enamorado de ver esa labor que hicieron en EHA gracias pastor y una última cosita antes de que nos despidamos el número de contacto de MS Shalom Bogotá para las personas que en este momento van a ver esta entrevista y después dicen yo no sabía que había una de raíces hebreas por favor si puedes dar la forma más fácil si no es un número de teléfono si es un número de teléfono cuál sería si es el 316 470 316 7350 eso le recomiendo inicialmente si pueden comunicarse con un whatsapp porque pues hay veces que en el momento no pueda responder porque está en otra llamada entonces poner whatsapp a veces es más fácil claro entonces para toda la audiencia y para todas las personas que a lo mejor están en Bogotá ven alguna entrevista ven algún programa están estudiando las raíces hebreas ven esta entrevista y ustedes están en las áreas de Bogotá les invitamos a que se conecten con MC Shalom Bogotá allí por supuesto los pastores estarán atendiéndole y de verdad nos sentimos muy felices pastores muchísimas gracias Shalom 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 Amada familia Alfaro gracias por esta oportunidad preciosa que me dan de poder hablar bendecir felicitar a una persona una familia que el padre trajo a mi vida para completarme en el propósito eterno fue la primera familia que creyó en mi llamado una familia ministerial preciosa que pudo discernir en mi vida y en mi llamamiento el propósito eterno que el padre nos había dado yo había anhelado que mi esposa estuviera aquí a mi lado porque sé que comparte las mismas palabras de amor y de bendición sobre la vida de la familia Jaque sobre la vida del amado pastor Ferley y de su esposa Paola de las niñas de su mamá la suegra del pastor Ferley es una familia muy especial son pilar y fundamento de lo que el padre nos ha permitido hacer y establecer a nivel internacional como les decía al principio de este saludo fue el primer ministro que pudo discernir el llamado el propósito la autoridad la visión que el padre le había dado a nuestro ministerio y se cobijó de una manera muy especial por la visión y la misión de MS Charon Internacional el pastor el pastor Ferley Jaque su esposa Paola para mí son más que hermanos para mí son profundos amigos en el evangelio el Mesías Yeshua le dice a sus discípulos ya ustedes son mis amigos ya los llamaré amigos o sea que había un nivel superior de relación en ese momento que el Mesías le expresa estas palabras a sus discípulos y yo considero al pastor Ferley y a su esposa entrañables amigos que se aman más que a los propios hermanos así es que que la bendición del padre eterno esté con ellos que nos permita el padre eterno seguir juntos en esta preciosa misión que el padre nos ha dado él ha hecho un trabajo excepcional en Colombia y ha tenido el manto de autoridad correcto para que el ministerio se establezca se consolide y siga en la proyección de crecimiento que Colombia tiene y ese manto el padre se lo ha dado al pastor Ferley Jaque él tiene no solamente el conocimiento y la autoridad para hacerlo sino que el padre a él lo ha dotado de unos dones de maestría un intelecto bien especial yo aprendo de él constantemente y su consejo para mí es importante somos homólogos en la tarea que el padre nos dio y nos sujetamos el uno al otro yo soy muy pendiente de sus consejos para recibirlos asimilarlos y seguirlos y él de la misma manera hace lo mismo conmigo tenemos una estrecha relación donde él ha descubierto algo importante y es el hecho de que si a mí me ha funcionado a él también le va a funcionar y eso ha sido una característica entre la relación del pastor Ferley y yo ver que la unidad ver que la sintonía y todo lo que conlleva nuestro llamamiento lo hacemos de manera unánime repetimos la rueda la frase entre él y yo es repetir la rueda que funciona y la rueda de MS Chalón Miami funciona y él ha dicho yo voy a repetir la rueda de MS Chalón Miami aquí en Colombia y ha funcionado así es que somos entrañables hermanos amigos sinceros verdaderos el amor que mi esposa expresa hacia ellos y que se ve en una identidad correcta de unidad con la hermana Paola la esposa del pastor es grande es fuerte es sincera nos mantenemos preocupados los unos por los otros tanto de sus hijos y ellos como de los hijos nuestros y eso es lo que en el fondo nosotros podemos ver de lo que significa una verdadera relación en el Mesías unidad amor familia hermandad y hasta el día de hoy con la familia Jaque en la ciudad de Bogotá lo hemos podido construir y por eso le damos honra y gloria a nuestro rey creador el Adon Yeshua Amashiach y le pedimos al padre que bendiga que bendiga cada día más el futuro ministerial el bienestar familiar y la prosperidad integral sobre la familia Jaque sobre el pastor Ferley su ministerio y todo lo que el padre no solamente va a hacer con él en Bogotá en todo Colombia sino que sabemos que es un hombre que fue llamado y destinado a las naciones y va a ser un eje fundamental en lo que el padre quiera hacer en esta última década en todo Latinoamérica en el nombre poderoso de Yeshua digo estas palabras envueltas en el amor de hermano Shalom Shalom Amada Familia Jaque les amamos les bendecimos y los honramos a todos y cada uno de ustedes como familia gracias familia Alfaro por darnos estos espacios tan importantes para nosotros poder expresar públicamente la honra que se merecen aquellos que han pagado un precio por la unidad por la hermandad por el amor y por el propósito del padre que el eterno les bendiga familia Alfaro que el eterno los colme bendición a todos y cada uno de los que han participado de esta preciosa y poderosa entrevista Shalom Shalom soy el pastor Diego Higuita desde aquí desde la ciudad de Miami para todos mis amados hermanos Shalom Termina Emet Mentiras hay muchas verdades solo una Emet por radiogenesis 128 punto org hasta pronto amigos gracias por ver el video del día de hoy aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de radiogenesis 1.28 y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal gracias por estar en radiogenesis 1.28 la frecuencia de la familia de la familia ¡Gracias!